de lo que es la colitis. Cuéntanos, ¿qué es? Bueno, mira, esta enfermedad inflamatoria, ¿no?, que nos lleva a que se nos da un proceso de inflamación a nivel del intestino, también puede abarcar parte del estómago, y tiene que ver mucho con malos hábitos, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando estamos comiendo muy rápido, que es el primer paso. ¿Lo masticamos? Sí, porque cuando nosotros estamos deglutiendo, o sea, los carbohidratos se desdoblan en la boca. O sea, si nos ponemos una galleta, nos ponemos un pan, nos damos cuenta que se nos deshace en la boca. Claro. Pero si la persona come rápido, entonces las enzimas que tiene la saliva, la tialina, no hace que se desdoble. Y si como rápido, entonces ese alimento, si es rico en carbohidratos y además contiene gluten, va a hacer que a nivel del intestino, en el duodeno, que es donde se absorben principalmente los alimentos, pues no se puedan absorber, y desde ahí empieza el proceso colítico en la persona, ¿no? Que también puede ser otros factores, por ejemplo, el exceso de condimentos, el exceso de comidas picantes, o tan solo calientes. Ah, calientes también. Sí, o sea, vemos que a muchas personas les gusta saborearse un platillo que está sirviendo una sopa caliente. Ay, sí, pero luego está muy caliente, ¿no? Así es. Luego se pasa. Y a nivel del intestino, las vellosidades aparecen como si fueran musgos, así, ¿no? O sea, entonces cuando una persona está consumiendo mucho picante, comidas calientes, se aplana. Entonces comes algo y no se pueden absorber. Por eso es que utilizamos a veces alimentos que contengan probióticos, alimentos que nos ayuden a que se dé ese proceso de digestión. Tiene que ver mucho la temperatura, tiene que ver mucho la textura de los alimentos.